Este es un tema interno de Chile con respecto a un problema salarial en donde los trabajadores de aduana no aceptan un incremento que les propone el gobierno de Chile a través de sus aduanas. Esto por supuesto es privativo de ellos, pero esto nos implica a nosotros de que circule mercadería de exportación en un valor de 5 millones de dólares en este tiempo de las 72 horas. Entonces ellos dicen que tienen previsto normalmente atender a partir del día sábado y no son 5 días porque no se toman el sábado y el domingo. Pero además de eso, entendemos que van a poder despachar pasajeros, van a poder despachar cargas menores, pero no así las cargas mayores de exportación, que es lo que en estos momentos se perjudicaría en la logística que se tiene para llegar al puerto. Hemos pedido que el tema marítimo se lo maneje de una forma distinta aparte de la situación comercial, de comercio exterior que exista en Bolivia porque dependemos demasiado de los puertos, en este caso de los puertos chilenos, como para poder darnos el lujo de estar haciendo pelea en los puertos. Prácticamente todos los productos, no se escapa ninguno desde el tema de la soya, el tema de los minerales, maderas, todos los temas agroindustriales o agrícolas. No son pérdidas, son pérdidas en términos de logística, de atrasos que puedan haber, lo mismo cuando sucede acá, hay algunos productos que son perecederos, pero por Chile no se mandan casi productos perecederos y se lo mandan en Rífer como para que puedan aguantar un tiempo determinado. Son costos adicionales que tiene que soportar el exportador, en este caso se estima que por camión parado son entre 150 y 200 dólares día el costo adicional por tener el camión parado. Gracias. Gracias.